El mar es así, se debe partir, que me falta aquí un amor Que transforme en un beso de un Dios, que en algún amor Y yo lo que cuido después de años, y me cuento más de lo que soy Y lo que quise ser de tal eterno, a que la puerta es primera acusión La ciencia y la luz que te inclina, a que la puerta es primera acusión El camión que se va, en el carnaval, un camión que se va La función es el final El viaje que comienza, el viaje que termina El viaje que ha hablado de la humanidad, se termina el viaje de la catalina Yo lo que voy a comenzar, un camión que se va, en el carnaval, un camión que se va, en el carnaval Y otro Y otro Y otro Y otro está por comenzar Un camión que se va, en el carnaval, 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 un cam Viaje que comienza, viaje que termina, en este tablado de la humanidad. Se termina el viaje de la Catalina, yo cuento por comenzar. Muchas gracias, se va la burla cantando entre ustedes. Un abrazo en el comienzo. David Carlin, siempre decimos lo mismo, porque es verdad, nada hubiera sido así, si no hubiéramos tenido a David en la vuelta. Gracias amigo, nos saludamos a la divina y a la clave, Tony Valtioso, nuestra querida amiga que es un amor increíble, hace la prensa para la Catalina. Gracias Tony, soy Ramón, adiós los tres horas que estamos usando la fila, Federico, Pico, Rubens, Chiquitín, Monzón, Leonardo, Guiano en verso, a Carolina, Victoria, Gómez, Chiquitín, Carolina, Don Friani, Don Friani, Don Friani, Don Friani, Don Friani, Don Friani, Don Friani,